Amigos, hoy en el Béisbol Marco Camarena que se lleva la victoria en este juego donde consiguen la final. Marco, un gran juego y sobre todo para ti yo creo que uno de los momentos más importantes en tu carrera es lograr esta victoria donde les da el pase a la final a los tomateros de Culiacán. Sí, fue un juego difícil. Estuvimos arriba después, ellos comenzaron a presionar a un gran rival, Águilas de Mexicali, grandísimo rival. Y gracias a ellos se dieron las cosas bien. Aprovechamos las oportunidades a la hora que tuvimos que aprovecharlas y salimos con la victoria. ¿Qué pasaba por tu mente Marco después de sacar una entrada, regresas al dugout y qué estaba pasando por tu mente en ese momento sabiendo que era tu gran responsabilidad llevar al equipo a la victoria? Tratar de seguir tranquilo, calmado, no dejarme llevar tanto por el juego porque a veces la adrenalina se va hasta el tope y pues sales perjudicado. Tratar de mantenerme relajado, salir a la loma, seguir haciendo lo que he venido haciendo y pues con la ayuda de mis compañeros y la confianza de toda esta gente y el apoyo de toda la afición, salieron las cosas bien. ¿Cómo dominar a una ofensiva tan poderosa como Mexicali que siempre estuvieron siendo difíciles todos esos bateadores como un Gil Velázquez, un Dave Zappel que era dificilísimo? ¿Cómo dominar a todos esos jugadores? Bueno, ¿cómo dominarlos? Buena pregunta. Uno trata de llevar un juego, uno estudia los bateadores, uno tiene una idea de cómo picharles. Hemos platicado de eso muchísimas veces, juego por juego lo platicábamos. A veces se daban bien las cosas, a veces no también, pero ahora salieron bien esta vez. Fueron dos jugadores jóvenes y además de Culiacán, tú y Joy Meneses, los héroes de este encuentro. ¿Qué representa para ustedes en sus carreras esto que hicieron el día de hoy? Bueno, yo creo que el héroe fue la afición, que siempre nos estuvo apoyando y que nunca bajamos la cabeza. Jugamos con el corazón hasta el final, como te digo, Mexicali también jugó siempre con el corazón. Salimos ventajosos, gracias a Dios, se dieron las cosas a nuestro favor. Es una experiencia increíble, no te puedo explicar la felicidad que se sintió en el momento y cómo la gente te reconoce todo eso. Como tú lo dijiste, un momento muy importante en mi carrera profesional, el más importante hasta ahorita y esperamos que sea aún más importante, más emocionante con la siguiente serie. Muchas gracias y la mejor de la suerte y felicidades. Muchas gracias a ti, con permiso.